nueva contratación de royal party john me imagino que feliz ya de este nuevo reto para tu vida profesional si así es estoy muy contento de llegar al club royal party ahora estoy a disposición de los profes y ahora meterle y entrenarle la pretemporada duro para llegar bien al campeonato como te han recibido a tus compañeros muy bien contento conozco varios jugadores acá creo que tenemos un platé de buena calidad creo que se puede pensar en grandes y ahora a seguir metiendo en el año para que nos vaya bien en royal party tu objetivo personal en lo que viene de hacer este año hacer una gran temporada meter mucho más goles y llevar a los compañeros fuerza royal party la gente se va a hacer este año y y y y y y y Gracias por ver el video